Damas y caballeros, en vivo desde Plaza de Toros, monumental de Tijuana, en la plaza, Buenos Aires, Argentina, presentando al Egipto, Luciano, el Principito Cuello, que nos repario, Dios me libra y guarde, de que eso me llegue, conmocionado el paisanaje me exigió, que me haga cargo de este engendro inaudito, lo alcé en mi carro y lo alejé de la región, encomendándolo a Dios le dejé dicho, no vuelvas espanto, ya no vuelvas no, no vuelvas espanto, muere monstruo muere, la vuelta al pago, ya cumplida mi visión, el vecindario me sonrió, agradecido, por ser salvado santo, esto se recordó, como el día del espanto, en el lugar donde yo vivo, estamos aquí en la ciudad de la plata, para enfrentar el viernes, en la inauguración del polideportivo, a Juancito Díaz, por las coronas sudamericanas y latinoamericanas. En España nos estamos preparando con Antonio Matías, que es mi entrenador desde hace tiempo ya. Sí, estudiamos mucho al rival, intentamos ver primero los puntos fuertes que nosotros tenemos, dónde podemos aplicarlos al contrario, dónde tienen los puntos fuertes que nos puede hacer daño a nosotros, para que eso nos suceda, por lo menos intentarlo. Hacemos una preparación con el profe Córdoba. Tiene condiciones atléticas y psicofísicas de alto nivel. Cosas de fútbol, de natación, las metes en boxeo y hacías un entrenamiento súper copado. Boxeo en la plata siempre es una satisfacción muy grande, y sobre todo hacerlo en el polideportivo de Lobo, es el sueño del pibe. Bueno. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!